Bueno, pues lo que vamos a ver aquí en esta exposición es una muestra de las fotografías, de algunas de las mejores fotografías que participaron en la última edición del concurso de fotografía Jalón Ángel. El concurso de fotografía Jalón Ángel, que creo que ya va por su quinta edición, la próxima será la sexta, es uno de los eventos culturales, me atrevo a decir, más importantes de la universidad. Es un evento que con el paso de los años ha ido ganando más tamaño, más prestigio. La última edición concretamente, la cuya muestra vamos a ver hoy, tiene más de 2.000 participantes, 2.000 fotógrafos de más de 100 países y recibe el nombre de Jalón Ángel, fotógrafo aragonés, que está detrás de la fundación del Grupo San Valero, del que pertenece la Universidad de San Jorge. Es una exposición con un valor cultural indudable y también nos permite, en primer lugar, acercarnos al territorio, es decir, tener actividades que trascienden más allá de lo que es el ámbito propiamente zaragofano, con una actividad cultural que nos permite también recordar a nuestro fundador. El concurso nace como una actividad derivada del legado de Jalón Ángel. El fotógrafo Jalón Ángel, como digo, uno de los fundadores de la fundación San Valero, la familia del fotógrafo, que ya falleció, nos legó miles de fotografías que formaban parte de su archivo personal. Entonces, la universidad acogió ese legado, lo ha ido catalogando, digitalizando, poniéndolo a disposición de investigadores y como una actividad derivada de esa gestión del patrimonio fotográfico, del cual la universidad era depositaria, surgió el concurso.